Buenas tardes, estoy, me doy la garganta, que hablaría por mi hija. Hemos dormido super bien toda la noche del tirón hasta ahora que me he levantado. Pues estoy echándote tu leche para calentártela. Preparándote tu desayuno y el mío. Aquí todos nos hidratamos a la mañana. ¿Mamá, mamá? ¿Es Cristian? Sí, el de Cristian. ¿Es tu mamá? ¿Y el de mamá? Claro, los dos. Madre mía. ¿Has dormido un montón? Bueno, un montón. Aquí. Aquí. Coquitas. Coquitas. Venga. Lo envío todo intensamente, eh. Hasta prepararles ayuda. Increíble. Hola. 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 Venga. Hola. Yaya. ¿La sí? ¿La sí? Claro. Es que te trazo la yaya. Es que se levanta y esa sí queda de súper intenso todo el día. O sea que... Por eso, ahora voy yo súper acá más lenta porque... Dormí. No, tenedor no. Es cuchara. Para desayunar. Cuchara. 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 Qué lejuy para mí. Madre mía. Ay, miña. A ver si me crece el feirio ya. Porque me he pasado toda la vida con él y la cara. Mamá ¿Me vas a callar? Cuchara. Cuchara. Sí, eso lo va a estar atrás con la yaya allí. Yo me lo voy a calentar el miedo más, porque si no, ya, lo que le hago ahora es como una tipo papilla con galletas marinas, se lo come super bien, he hecho 6 galletas, bueno 6, hay días que 8, hay días que 10, en fin, vale 10. Lo que estaba contando, hoy me tengo que dar la guardería, bueno, no va a una guardería, el güeyes, va a una casa de niños, porque va a 4 horas todos los días y ya está, pero no es guardería como tal, y nos tenemos que quedar porque vamos a hacer una actividad con ellos, me encanta esta casa de niños porque hacemos un montón de cosas con ellos, que eso es super importante también, mira que está, pasando la mofa, me voy a tomar una copa de la garganta porque me duele muchísimo, así que nada, mi outfit hoy es una malla y una sudadera. Así que nada, chicas, voy a ver si desayunamos, y yo creo que ya coger la cámara cuando vuelva de la escuela. Acabo de llegar a mi habituito, y cerrando ventanas, y me voy a poner, me voy a poner a grabar un vídeo de maquillaje para esta, porque yo creo que íbamos a llegar sobre las 10 y media, o algo así, pero no son las 11, entonces entre que monto la cámara, me pongo el triple de la luz, tal, no sé qué, no me va a dar tiempo a grabar el maquillaje, así que lo que voy a hacer es limpiar el baño, y, bueno, hacer el baño, y, 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 y poco más porque me voy a tener que ir a por el boyes, así que nada, mis expectativas de hoy, qué frustración, Dios mío, madre mía, vais a pensar que es que Instagram lo tengo abandonado, no, pero si es que es verdad, abandona ahí como te digo Instagram, pero bueno, es que hay tantas cosas que hacer siempre, madre mía, yo esto me apoya, mira voy a dejarme a poner un poquito y voy a hacer el baño. ¡Gracias! Bueno, como muchas sabréis, Youtube está haciendo cambios en la plataforma respecto al tema niños, ¿vale? Yo no he visto... Uy, me voy a quitar la pinza de aquí, que luego me duelen así. Vale, yo no he visto... Bueno, a ver, yo no he visto... Yo no sigo canales de niños, ¿vale? Me gusta mucho Verdeliz, me gusta mucho Sarainisterra, me gusta Sarabar Bruno, me gustan un montón de mamás que, pues bueno, muestran un poquito de su vida, crean contenidos... Pero, lo que es en sí, canales de niños, no sigo, y no estoy tampoco muy informada sobre el tema, también os lo digo, pero sí que he visto otras influencers que sí que hablan sobre el tema este de que, pues el tema de colaboraciones, tal, con los niños, o que los padres les pueden obligar a hacer colaboraciones, tal, mi canal es mío, ¿vale? Y es... Y trata, pues, sobre lo que yo quiero en ese momento, o lo que me apetece, que me apetece maquillarme, pues enseño cómo me maquillo. Que me apetece sellar los mis trucos de cómo limpio el salón, pues tal, o cómo pongo una lavadora, o el mío. Y, pues, el bollis, sí, sale, pero porque está conmigo, entonces, pues sale. Pero no trata sobre él, sino sobre mí. Que luego también salga a gol, pues bueno, también, igual que el bollis, pero el canal es mío, que para eso pone mi nombre. Entonces, sabéis que ha sacado, sabéis que YouTube, cuando subes un vídeo, pues tienes muchas herramientas y tal, y una de ellas es que si es contenido para niños, o no es contenido para niños. Yo pongo los míos que no es contenido para niños, porque no es contenido para niños. Porque ni... Aunque salga el bollis y habla muchas veces de maternidad y tal, pero no es contenido para niños, porque yo no... No es un canal para niños. Entonces, tras leerme varias veces el tema este, y tenía claro que iba a poner que no es para niños. Y entonces, yo voy a poner que no es contenido para niños, porque no lo es. Seguiré sacando, si sale el bollis, porque está conmigo, o sea, seguirá saliendo el bollis, pero no es un canal para niños, es un canal para mamás, para papás, para quien quiera verlo, pero siempre... No sé, a ver, es que lo que nunca he entendido, lo que yo nunca he entendido, yo al bollis no le dejo... Tablet no tiene, ¿vale? No tiene una tablet. El portátil no lo toca, y mi móvil, pues de vez en cuando sí que me pide alguna canción. Pero yo no cojo el móvil y le digo, ala, ala, ahí, ve lo que tú quieras. No sé, me da bastante respeto, miedo, dejarle solo con el móvil, porque no quiero que vea según qué contenidos. Entonces tampoco, si a lo mejor pongo, porque le gusta mucho Cleo y Cuquín, pues lo pongo en la tele grande para yo estar pendiente. Y él se pone pues a bailar, a cantar, lo que la proteja en el momento. Pero sí es verdad que aparte de controlarle el tiempo, yo estoy pendiente de lo que está viendo, porque si no, no se lo dejo. Entonces, este tema, pues no sé, luego que papás obliguen a hacer qué vídeos a los hijos, tampoco lo veo. Si tú quieres, si tu niño quiere, o sea, salir en el vídeo, a mí el bollis muchas veces me dice, hola, 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 o adiós, y le pongo. Pero porque yo veo que él quiere, no le obligo, ni le voy a obligar en ningún momento, ni por colaboraciones, ni por dinero, ni por nada. O sea, eso tendrá que ser decisión suya en un futuro cuando él sea mayor. Y si cuando él sea mayor o tenga más o menos razón me dicen, pues es que no quiero salir en los vídeos, pues todos los vídeos donde él salga los pondré privados para mí. No sé, estoy un poco ahí yo con mi paranoia mental, estoy intentando poner todos los vídeos, porque claro, es que estos no puedo ahora. Estoy intentando poner en todos los vídeos que es contenido para adultos, que no es contenido para niños. Pues claro, tengo un montón de vídeos, tengo casi 200 vídeos, entonces eso me va a llevar un tiempo, va a ser un proceso largo, largo e intenso, me había quedado por aquí yo creo. Tengo 30 páginas. Madre mía, madre mía. Así que ahora pues quiero poner eso bien, quiero tenerlo todo controlado en ese aspecto, porque sí que te puedes meter en un lío con este tema. Entonces, que yo por una parte me alegro que YouTube se ponga tan severo en ese tema, por los papás que a lo mejor obligan o obligan a los niños a hacer vídeos que no quieren hacer o colaboraciones. Sobre todo en Navidad es verdad que se ven un montón de colaboraciones, que yo lo veo bien. Que si a mí me ofrecieran una colaboración... No os lo vais a creer, pero sí, se me había gastado la batería, pero como tengo otra batería... Bueno, lo que estábamos hablando. Tema colaboraciones y niños. Si al Bolli no le hace falta algo y a mí me lo ofrecen y no le hace falta porque tenga algo muy parecido o porque simplemente no lo ves necesario para su vida, obviamente pues no la haces. O sea, no colaboraciones porque sí, por dinero y eso es que no me gusta. Que bueno, que luego, claro, cada uno en su canal puede hacer lo que quiera y puede hacer las colaboraciones que quiera y pueda... Pero no sé, no soy partidaria. Es más, mirad, el día 28 tenemos una charla en la escuela de este tema, del tema juguetes, tema regalos, tema Navidad. Pues yo creo que sí que deberíamos controlar un poquito. Porque yo soy la primera que al Bolli les regalan de todo. O sea, les regalan ropa, les regalan juguetes, de todo. Y sí que hay que poner quizás un poquito de freno y en vez de gastarnos tanto, quizás repartirlo. Yo lo que hago es que si ya tiene esto y sobra esto, bueno, pues se puede guardar para un futuro para ropa o por si hay algo necesario. No sé, que luego a mí se me va la olla y me lío y soy peor. Pero intento que no sea así y sobre todo no hacerles más consumistas de lo que somos nosotros porque yo soy la mayor consumista del mundo, os lo digo. Yo tengo aquí mis aplicaciones de ropa y me pongo a mirar y empiezo, esto me gusta, esto me gusta y luego ya lo veo en la lista y digo, madre mía, consumirme a tope. Pero es verdad que en Navidad es cuando más se nos va la olla, ¿eh? Y a mí la primera. Así que nada, voy a estar liada ahora durante un tiempo e iré invirtiendo tiempo porque es que tampoco tengo tanto tiempo para hacer esto, pero por una parte lo veo bien, lo veo muy bien por YouTube. Hemos venido a un Lidl porque me bajé la aplicación, que os dije que me iba a bajar, que íbamos a comprar menos en Mercadona. Voy a ir a por un carro, que aquí hay, que iba a comprar menos en Mercadona, iba a probar en los sitios. Bien, pues nos hemos venido aquí a Lidl y es, bueno, el caso que me bajé la aplicación y me salía este como más cerquita y es enorme. Me dirijo a por un carro para mi Bogic. Hay carros super mega ultra grandes y hay carros super mega ultra pequeños. Voy a coger uno pequeño. Vale, hemos conseguido un carro, son un poco ortopédicos. Así que me voy a mirar porque he visto, bueno, me dijiste mucho de vosotras que comprar al Lidl que tenía promociones de lunes a mercados, algo así, así que me he descargado la app y vamos a echar un vistacito a ver si por segunda vez lo conseguimos. ¿Nos vamos? Nos vamos. Ya bajamos y estamos contentos. Hemos hecho una compra, bueno, ahora os enseño el carro para que veáis, pero nos hemos gastado 49,1€ y mirad el carro que llevamos. Es que la otra vez que me gasté una pasta en Mercadona no llevaba el carro lleno, vamos, ya lo digo yo. O sea, y hemos comprado también un poco de Warry Page, hemos cogido Coca-Cola que estaba el Pacahorro. Es verdad que no he cogido nada, ni detergente, ni suavizante, ni nada de limpieza, he cogido todo lo que era comida. Y la verdad que hemos aprovechado una oferta de pan bimbo. Mirad, si es que hemos cogido también Warry Page. Hemos cogido un panetone chiquitito de un euro. Sí, pero es que esto es para mañana para desayunar. Luego yo me he cogido, por ejemplo, esta mini drag de chocolate, que esto tiene que estar buenísimo. Sí, es tuyo. Yogures. Me he cogido también que he leído que la BB Cream de Mercadona va genial, así que seguramente haga un vídeo para Instagram para ver cómo funciona y cómo va. He cogido también hojaldrito para hacer palmeritas. ¿Y qué he dicho? He dicho que la BB Cream es de Mercadona, no, es de Lidl. Cristian, gracias por sacármela. Madre mía, mi día se me va, eh. Hemos cogido también jamón serrano, hemos cogido un montón de quesos. He cogido mozarella, he cogido cuatro quesos. Bueno, ahora en casa, mientras que lo coloco, os lo enseño un poquito, pero no me voy a centrar aquí como en las compras semanales de Mercadona. Haré, las haré también, pero de Lidl. Lo que pasa es que esta ha sido la prueba, así que lo metré en el blog. Ahora nos pasa mi tarjeta plus. Que llevo la tarjeta plus en la aplicación y no me la ha pasado. Gol, próximo día la pasamos. ¡Hala! Lechuguita, ¿verdad? Para hacer ensalada. A ver, sí, mi niña, a ver qué más vas a enseñar. Ayuda. Qué guay, estamos contentos. Que estaba llevando el carro y me he dado cuenta que este parking de Lidl tiene ahí... ¿Veis el taxista? Está cargando el coche, qué fuerte. Ojalá todos los coches fueran ya de energía eléctrica. ¿Se dice energía eléctrica cuando un coche se carga? Pues eso, lo he dicho bien. Que está cargando ahí un coche. No lo he dicho. Bueno, como os he dicho, voy a colocar la compra y os lo quiero enseñar y que me deis vuestra opinión, ¿vale? Os voy a decir que nos hemos gastado 49,1. Creo que antes lo hemos grabado, pero mirad, 49,1. No ha llegado a 50 euros. Y gel, con el disgusto que nos dimos el otro día, mira. Bueno, hemos comprado este papel higiénico, ¿vale? Vienen 12 rollos. Y es que no me... Te pone también en el cartelito donde viene el precio y te viene cuánto te sale el rollo o el metro o no sé qué. Bueno, no me acuerdo cuánto nos ha costado. Estaba en promoción, me parece. O vale, al final os acabo diciendo el precio de todo. Ay, que no lo leo. Lo primero ha sido... Hemos comprado Coca-Cola, ¿vale? También lo... Mirad, el papel higiénico sale... El papel higiénico a 3,49, 3,50, ¿vale? Y hemos comprado dos. De estos. Así ya tengo un más hueco. Venga, va, os hice por aquí. Hemos comprado una bolsita de chetos, que supongo que esta os hará igual en todos los sitios, porque es una marca. Luego hemos cogido un par de servilletas, que es de la misma marca que el papel higiénico y estaba menos de un euro. Eso sí lo recuerdo perfectamente. Luego he cogido esta bola de queso de mozzarella, que está muchísimo más económica que en... Es que la acabo de leer. Que en Mercadona a 79 céntimos. Y yo juraría que en Mercadona está un poquito más cara. Que no sé, que a lo mejor son cosas mías y me escribís y me decís... No, no, Sheila, que está más o menos igual. Luego he cogido estos barquillos, que son como los de Mercadona también, pero obviamente es otra marca y no vienen en cajita, vienen así en... No vienen en el tarrito este de metal, vienen en la cajita y los voy a probar a ver qué tal. Porque sí que salen mucho más baratitos. Esto era un euro y poquito, los otros sabéis que eran dos euros. Luego he cogido este pan de molde sin bordes porque estaba en oferta y estaba a 0,99 céntimos. Y luego he cogido el familiar porque a vos sabéis que le gusta más con bordes y a mí sin bordes. Así que bueno, como este estaba en oferta, pues he dicho, en vez de quitarme los bordes y como siempre los bollis me los pide, pues siempre le doy los bordes. Y bueno, pues hemos cogido los dos porque este estaba en promoción. Y como no nos quedaba más... Bueno, lo voy a ir colocando todo a nuevo. Me he cogido también la BB Cream de Marcadona. Me he cogido otra vez, de Lidl, que es la marca 100. Y es que me han dicho, bueno, me han dicho así, así, de todo turno. Pero he visto otras reviews de otras influencers y dicen que es la leche. Así que mañana la probaré y quiero grabarlo. Que mañana espero no tener nada por la mañana y poderlo grabar para Instagram. Y eso me ha costado 3 euros, creo. Luego he cogido dos de hojaldre, que hace un montón, que no hago una policana sin ninguna repostería así, pues, con la crema de cacao que tengo. Que por cierto, sé que me ves. ¡Quiero mi Nutella! Le he dicho a una amiga que como tiene la... Tiene la Thermomix y yo quiero que me haga la Nutella casera, así que... No te digo más. Bueno, aquí ya hemos terminado. Bueno, esto lo voy a meter en la nevera. Hemos cogido una chapata para cenar ahora. ¡Ay, mirad qué cookie, por favor! He cogido un panetone de chocolate, creo que os lo he enseñado antes, a un euro. Y es que me parece súper cookie para mañana, para mí, para el bollis, para enseñar. ¡Ay, bollera industrial la saco! Pero es que me encanta el panetone, o sea, solamente lo compro en esta época, en Navidad. Y lo he visto por un euro. Y ya que los grandes cuestan 4 euros, que me parece una exageración. Pues digo, mira, el chiquinino para los dos para desayunar mañana, me encanta. El panetone de chocolate, eso sí, ¿eh? Por cierto, el día pasado vi en Instagram un panetone de chocolate, no, de Nutella. ¿Dónde venderán eso? Luego he cogido esta lechuguita, que viene escarola, viene radicho, no sé cuál es, y carónigos, que me encanta. La moradita es la que más me gusta, y mira, para mañana se topan las cenas un poquito desladas, viene súper bien. Bueno, no es que venga, es que me gusta. He cogido esta mozarella rallada para probarla, sobre todo. He cogido unas bananas que estaban en promociones, os lo voy a decir en cuanto quedaban porque se me han quedado súper bien de precio. Mirad, el kilo estaba a 89 céntimos, o sea, vamos. Pan tostado, que no me quedaba nada. Es la aspiradora. Luego me he cogido este pan de seco, uy, de este, me he cogido este pan de queso, que me gusta tostarlo un poquito, este lo dejaré así, para mañana, para comer. Me lo tosto en la, en el tostador, y es que está tan bueno. Y también estaba rebajado de precio. Había bajado de, mira, que era mejor decir, había bajado de precio. He cogido también unos cogollitos, todos estos, para la rebara. He cogido estos batidos, que estaban a 0,99 céntimos, y he dicho, mira, vamos a probar a ver qué tal me sientan. Que todo por ser que me siente bien, y yo aquí gastándome mis dineros. Mirad, he encontrado estos yogures de sabores, muy parecidos a los otros que compraba, a 1,95. Vienen igual, vienen, ¿cuántos, cuántos, cuántos? Si lo he visto antes, 4, 4, 8, 10, vienen 16 yogures, así que mirad, que me voy a empezar a ahorrar 5 céntimos en los yogures. Lo he cogido, es que me parecían muy cookies, estas barritas, todo muy sano, todo muy light, como podéis comprobar. He cogido, uh, 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 madrecito de mí, me voy a organizar esto. El 4 quesos, que sabéis que siempre lo compro, pero de otra marca. Vale. Ah, mira, si quedan más cositas, chicas. Bueno, caprichazo, mi caprichazo. Me he cogido esta, bueno, si les lo he enseñado, esta minicopa de chocolate, la voy a probar. Lo que sí os tengo que decir son, en la zona de Grumet hay como un pack de vasitos, que me parece que vienen 6 vasitos. Me parece un poco caro porque cuesta 6 euros. Mi madre los compró el año pasado para Navidad, que hicieron una promoción o algo de esto, de bajada de precios de Líder. Están buenísimos, o sea, es que en cuanto os enteréis por Dios que esos vasitos, si sabéis de los vasitos que hablo de, como de mousse, de chocolate blanco, de chocolate con leche, chocolate negro. Si os enteráis, avisadme por Dios si yo no os lo he dicho. Porque es que los necesitamos en nuestra vida. Está buenísimo y son vasitos nada. Así serán y muchísimo más pequeñito que este y mirad este como es. Pero es que están tan buenos que digo, madre mía, madre mía, por Dios, que bajen, que bajen. Porque, a ver, es verdad que es un poquillo caro, 3 euros y pico cuesta, eh. Bueno, he cogido estas salchichas con queso por dentro, un paquete de jamón serrano de 1 euro y el bacon. Porque tengo, no sé cómo lo llaman, tengo como un... Vale, me acabo de dar cuenta que yo tengo que activar el descuento y me lo harán. Lo he comprado más que nada para probar, sinceramente. A ver qué tal este bacon, porque sabéis que yo del estómago hay cosas que no... Que a uno no le sientan bien, así que nada. Voy a probarlo y si veo que les gusta, pues tengo el 32% de descuento en un cheque que pone ahí en la aplicación. Así que, si compras en Lidl, habitualmente la aplicación Club, con la tarjetita. Ya estoy con el pijamita. Acabo de terminar de editar el hotel miércoles y miras que me acompaña. Oye, ¿te has quedado dormido? No te creo. Se hace ahí su hueque y mientras tanto yo aquí, pues edito y hago mis cosas. Sí, sí, sí. Padre mía, las 11 y media. Vamos a ir a dormir a tu cama y yo a la mía. Ven, bichín. Mi bicho grande. El boye cenó, se fue a la cama y el otro día había por cenado y tal. Y me voy a ir a dormir que mañana las 7 y media dan enseguida y ya se empieza al fin a 100. De cero a 100, siempre lo digo. Así que nada, chicas, espero que os haya gustado el vlog. Sobre todo la comprita que he hecho, que estamos muy contentos porque hemos ahorrado mucho dinerito. Yo creo que eso es lo importante. Comprar, comprar a buen precio. Y sobre todo que ahora viene la Navidad y que es que todo sube y sube y sube. Comprar pues al precio normal. Es que no entiendo por qué las cosas suben en Navidad, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Si no te puedes permitir unas ciegas en Navidad, en el mes de diciembre, pues te las compras en Agosto. Que es lo que hace todo el mundo. Ah, no, no. No sé. No entiendo por qué. No entiendo por qué algunas cadenas, marcas y demás se aprovechan de ello. Pero bueno. Es lo que tiene el consumismo. Y esa escuadra. Pero bueno. Me rayo más con este tema. Sin todo una rayada. Bueno. Espero que os haya gustado la comprita que hemos hecho en Líder. Un millón de besos. Y que tengáis un feliz día. Chao. 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 Chao.